No puedo creer que ya se acerca la boda de mi hermana, ya no queda nada Y hoy tengo que ayudarla a elegir su vestido de novia y todo lo que va a necesitar para ese día No lo puedo creer, estoy muy emocionada, no tan emocionada como ella claramente, pero muy emocionada ¿Estará en casa ya? Sí, está ¡Hola, Meli! ¡Hola, Meli! ¿Puedo pasar? ¡Hola! Sí, dale, vení, vení ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada? ¡Ya falta súper poco! ¡Estoy súper contenta! ¡Me da ganas de llorar en cualquier momento! No, bueno, sí, llora, sí tenés que llorar, pero tenemos que ir preparándote para la boda Tenemos que hacer una prueba de peinado y prueba de cómo te vas a vestir para ya saber ese día cómo vas a estar ¡Ay, qué emoción! No me lo creo ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a la peluquería? Primero a la peluquería Sí, primero a la peluquería ¿Sabés qué? No traje mi coche, pero pará, vamos en el mío, lo traigo, lo traigo, mira ¡Corra, corra, corra! Vení, vení, vamos a la peluquería primero, después a la tienda de ropa Y después, bueno, ya volvemos acá para ver los últimos detalles Dale, ¿sabés qué me gustaría? ¿Qué? Ponerme mi pelo natural, nada de estas colitas de pelo que estoy usando últimamente El pelo suelto al natural, me encantaría Eh, creo que te va a quedar muy bien, a ver, vamos Eh, te va a quedar muy bien, eh, ese peinado A ver, vení, voy a intentar hacértelo, ¿sí? No, no soy perfecta en esto, pero bueno, voy a intentarlo Sentate, primero te voy a lavar la cabeza Eh Ok, ah, bueno, ah, es verdad, me tenés que lavar la cabeza Sí, dale, dale Ahí está, muy bien ¡Ah, ahí está! Perdón, 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 ahora Ahí abrí la fría Qué lindo Bueno, a ver, a ver si me queda, ¿eh? Porque no sé, hace mucho que no hago nada de peluquería, ¿eh? Bueno, para, te explico cómo quiero que sea Ok Eh, ¿cómo me gustaría que sea? Ay, no sé, ay, no sé Eh, la ropa del costado me gustaría Sí, y pelo suelto Y el pelo todo, todo suelto Bueno, pero eso es súper, súper fácil Sí, sí, ahí está ¿Eh? ¡Ay, me encanta! ¿Viste? No, 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 me encanta, me encanta ¿Puedes ponerte tal vez si querés algún accesorio? O si no, no, no hace falta tampoco Sí, yo sé lo que quiero ¿Qué? Yo sé lo que quiero para, primero nos vestimos y después me pongo un accesorio en la cabeza ¡Bienísimo! Dale, vamos otra vez al coche para ir ahora a la zona de vestir Porque hay que buscarte un vestido, pero un vestido que te quede, pero precioso Y cualquier vestido te va a quedar precioso, pero bueno, el que te guste más, Melina Bueno, está bien, maneja vos ¡Ay, no! No querías manejar my house Bueno, está bien Pero mirá que largo que tengo el pelo, me encanta ¿Viste? Con el pelo atado Eso, porque con tu peinado, con el pelo atado no se nota tanto Pero lo tenés súper, súper largo Ahí está, vamos para acá Uy, a la tienda de ropa Tiene un vestido blanco con moños, cosas así, ¿viste? Me encantaría Ahí está, sí, algo blanco con moñitos, sí, un moño atrás Creo que eso quedaría súper genial Porque ahora tenés un perro colgando, así que no se vería A ver, probate ropa y yo te voy diciendo qué es lo que me parece ¿Cuál me parece que es el vestido pero perfecto para vos? Dale, espera, primero la remera Sí, a ver Pero primero la remera Tengo para elegir esta ¿Esta podría ser esta linda? Sí, podría ser Que esta, si no también... No, esa me gusta tanto No, esa no Ay, no, esa no Esa no, esa no, claramente no ¿Esta? Esa me gusta mucho ¿Esa? ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta mucho Ay, qué bueno Para, para, ahora en la parte de abajo tendría que ponerte, ¿no? Sí, sí, tendrías que ponerte... ¿Algo blanco? Sí Para acá Porque si no se muevan los calzones Ahí va Ahí, y ahora necesitamos una falda Sí, 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 es verdad, no puede faltar ¡Esta! No combina mucho, está linda porque tiene el moñito, el lazo, eso Pero no combina tanto, creo Esta, no, tampoco, ¿no? No, creo que no Eh... Ay, no sé A ver, a menos que quieras ir de rosa, en ese caso se puede hacer sin problema Esta... Ay, no, pero esta no me gusta mucho Queda raro Sí queda medio raro, ¿no? Sí, un poco A ver Eh, esa, 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 esa ¡Ay, qué bonos! Viste, queda súper linda esa Me encanta, me encanta Bueno, pará, entonces Así vas a estar peinada Vestida Esto no A ver, ¿qué estás buscando? ¿Accesorio? ¿Esto? Me gustan los dos, eh El que te guste más a vos Oh, pará, pará, pará ¡Esto! No, esa no Esa, esa sí No mames, qué asco Esa te queda lindo también Sí, 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 me gusta Vení, tenemos que ir a casa Tenés que guardarte el vestido ahora Bueno, llévatelo puesto si querés Pero vas a tener que guardarlo No lo uses mucho para no dejarle... Y aquí todo apesta ¡Ay, qué ensuciaba! ¡Ay, qué forma tan sucia! Bueno, no quiero que lo ensucies Vamos un perfumito y arreglamos las cosas Vamos, vamos a... ¿Vamos a tu casa o a la...? No, vamos a la mía ¿Por qué? Porque en la nevera dejé guardadas algunas opciones Para ver cuál es la que va a ser tu torta O sea, necesitamos ver tu torta de casamiento No lo pensaste eso, ¿no? Todavía no lo pensé No pensé nada, todavía Es como que falta muy poco y yo no he dado nada No, no te vas... No, mira, te voy a contar un secreto No te tenés que preocupar de nada de la comida Porque eso ya está arreglado ¿En serio? Sí ¿Es eso? Sí, fuimos de compra ya con Dani y con August No te puedo decir mucho más Porque, bueno, sorpresa Pero lo único que sí que faltaba, creo Era decidir la torta Entonces quería que vos eligieras Yo tengo acá dos A ver cuál te gusta más Tenemos esta, mira Te la dejo acá Uy, la dejé en el suelo Espera, igual tengo otra Sí, me gusta, me gusta Esta A ver qué más tenés O tenés la de chocolate Que es esta La de chocolate... No, pero la de chocolate no Va a quedar mejor blanco por el vestido, ¿no? Claro, bueno, también de lo que quieras ¿Tienes chocolate? No, si me mancho el vestido de chocolate No va a salir ni loca Y no lo quiero arruinar Así que la blanca, la blanca La blanca, entonces Listo, entonces ya tenemos Tu ropa Tenemos la torta también La blanca Ya sé que tengo que llevar esa Y no la otra De hecho, la otra la voy a sacar Porque si no me voy a equivocar Y voy a llevar la otra también Al día de la boda Meli, falta muy poquito Lo sabías, ¿no? Estoy emocionada Sí, no quiero ponerte nerviosa Pero después va a haber que practicar Tu entrada por el altar Y todo eso, ¿eh? Cantando el tan, 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 tan Dale, yo te lo canto Va, va, va Tan, 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 tan Tan, tan, tan Perfecto El ritmo está muy bien Bueno, ahora ¿Qué más queda? Creo que... Salón El salón Mira, la cosa es así Estábamos pensando esto con Dani Vení Ay, ay, ay Me quedé trabada Ahí está Vamos, vamos Habíamos pensado en que Bueno, primero vamos a ir a la iglesia Y después de la iglesia Encontramos un club nuevo en la ciudad Que creemos que les puede gustar Para hacer Para hacer la fiesta Sí, se llama Club Brooks Así que... Uy, espera que voy No sé conducir, ¿ok? Mira, es bastante nuevo Así que no sé si ahora está... Si estará abierto o no Para poder entrar Pero quiero mostrártelo A ver Acá lo dejo el auto Ahí está Está cerrado Vení, vení Te muestro Está cerrado Pero Acá Los días que está abierto ¿Sí? Tiene una pista de baile Enorme Enorme O sea, acá lo ves chiquitito Los días que abre Abre acá una pista enorme Desplegable Que yo no sé cómo hacen Para desplegarlo, ¿eh? Pero abre una pista enorme Desplegable Está genial Porque estás bailando En el medio de la calle Yo creo que esto le va a gustar ¿Sí? Este es el lugar perfecto Para festejar la pista Así me encanta Bueno, entonces ya tenemos todo Tenemos tu vestido Tenemos tus accesorios Tenemos tu peinado Tenemos la torta Tenemos el club La iglesia Ya la conoces Además, lo que tiene de bueno Es que la iglesia está acá cerca Mirá Justo acá arriba está la iglesia Entonces es solo Bajar de la iglesia Y ya está Bajamos de la iglesia Y llegamos al club ¿Entendés? Entonces está bastante, bastante bien ¿Ves? Acá arriba está A la iglesia Sacar los pasajes Para la luna de miel Eso sí Pero bueno La luna de miel Ya viene después Primero la boda Y después la luna de miel Bueno, pero Yo quiero mi luna de miel Ah, sí Ya tenés más o menos La valija armada, ¿no? Sí, sí, sí La tengo lista conmigo siempre ¿Tenés pensado Dónde se van a ir De luna de miel? Todavía no Pero me encantaría Ir a Hawái Ah, está lindo, ¿eh? Va, no sé Nunca fui Pero se ve lindo No quiero mentirte tampoco Que se ve lindo No sé ¿Qué sé yo? Eh, Benny El club abrió ¿Abrió? ¿Abrió? Vení, vení Para que lo veas Ahora sí vas a poder ver Cómo es el club Mirá, mirá Es buenísimo Buenísimo Pero buenísimo De verdad Mirá Las vistas de la ciudad No Esto está mortal Bueno, Meli Vamos a gritarla todos Es nuestra boda Sí, acá se puede gritarla Todo el barrio Que bueno, está medio vacío El barrio Pero bueno Vos entendés Así que creo que este es El mejor lugar Para poder hacer la boda Y bueno, nada Meli No me encanta Pará Una cosa más ¿Qué? Una última Encárgate, por favor De la lista de invitados ¿Sí? Bueno, sí Lo hago, lo hago Está perfecto Ok, genial Gracias Lo preparo mañana Porque hoy ya estoy cansadísima Fueron muchas cosas Dale Me voy a guardar el vestido ¿Sabés? Dale, sí Guárdalo Así no se te arruina antes Que capaz lo manchas con ketchup Nos vemos Ay, no lo puedo creer Falta súper, súper poco Para la boda Hoy ya hicimos todos los preparativos Ahora Solo queda Que se casen Y ya está No me lo creo Es buenísimo Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia La familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video